...una mañana que ha sido de lo más variopinta en cuanto a las conversaciones. Ahí está, vamos a cambiar completamente el foco de la información. Les contamos que la profesora Jimena Pírez del Liceo de Masoyer, el Liceo Rural de Masoyer en Rivera, fue la ganadora del premio que entrega todos los años la Fundación Reaching You a los docentes uruguayos más innovadores que logran además un impacto en sus alumnos y en sus comunidades. En este caso, el reconocimiento se le entregó por haber desarrollado un proyecto para estudiar los factores que afectaban el crecimiento de los cultivos de invernáculo del liceo. Estas soluciones a las que llegaron fueron aplicadas además en los hogares, entonces está bueno saber de qué se trataba. Para eso tenemos ya en nuestra mesa a la docente de Biología y Educación Sexual Jimena Pírez, que le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida y felicitaciones. Gracias por recibirme. Bueno, gracias. Hablamos del invernáculo y hablaron de lo que tuvieron que hacer para que funcionara, digamos, contanos cómo lo hicieron y cuáles eran los problemas previos que tenía. Bueno, trabajando en el trabajo práctico que es en la huerta, nos encontramos con una plaga, una plaga que nos estaba matando todas las lechugas. Bueno, todo empezó con las lechugas, pero ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos con eso? Empezamos a investigar, ¿no? Hay todo un detrás de las lechugas, porque se habla mucho de lo que es las lechugas, pero hay un fondo donde los estudiantes del Liceo Rural de Mazoyer, lejos, investigan, investigan de una manera magnífica. Los estudiantes manejan idiomas, manejan tres idiomas, manejan el portugués, manejan el inglés y manejan el español, ¿no? Entonces, también potenciar eso de ellos fue lo mejor que pasó dentro de lo que es el invernáculo, ¿no? Lo decís porque la investigación incluyó búsquedas en los tres idiomas. Claro, claro, sí, porque... Y darles a conocer esa realidad, ¿no? Que no es solo el español, el portugués que están acostumbrados, sino también el inglés. Y, bueno, investigando, decidimos elaborar bioinfusiones. Nosotros le denominamos bioinfusiones. Donde esas bioinfusiones son amigables con los ecosistemas, con los sistemas ecológicos, ¿no? Potenciando también lo que es el lugar donde viven ellos, ¿no? El área protegida, el Valle del Lunarejo. Y, bueno, pudimos combatir esas plagas a través de las bioinfusiones, de lo que es un macerado de ortiga, ¿no? De un macerado de hojas secas de manzanilla, de ajo, de ají, y bueno. Y, bueno, a partir de eso despegamos. Nos despegamos y, bueno, se generó muchas cosas en ellos también, ¿no? El interactuar con otras personas, ¿no? Con la comunidad, el saber pararse frente a lo que están trabajando, ¿no? Y mostrarle al resto de las personas. Porque que no quede, ¿no? Como eso de que en la escuela rural, en el liceo rural, se trabaja en la huerta. No, hay estudiantes que tienen muchas destrezas. Son estudiantes que conocieron habilidades a través de este trabajo, ¿no? Logré que las competencias, ¿no? Esas competencias, la comunicación, el saber expresarse, el saber comunicarse. El trabajo en equipo también. Claro, el trabajo en equipo, ¿no? El interactuar entre ellos. Eso está buenísimo. Y, bueno, todo lo que es el pensamiento científico también, el pensamiento crítico, porque saber qué pasa acá, qué hago. Bueno, entonces es estimular también ese tipo de habilidades y competencias en ellos. ¿En este caso, chiquilines, de qué edades estamos hablando? Bueno, nosotros empezamos el año pasado con este proyecto y empezamos con un grupo pequeño de estudiantes. De todos los niveles. Ah, de todos los niveles. El liceo recibe estudiantes para el séptimo año, octavo, noveno y cuarto, además de estudiantes de agrario, ¿no? Del MT agrario, de la UTU. Y, bueno, empezamos con un pequeño grupo. ¿Un total de cuántos estudiantes? 70 estudiantes en total con UTU. Y empezamos un grupo pequeño, un grupo denominado achará, ¿no? ¿Por qué achará? También, otra investigación. ¿Por qué elegimos ese nombre achará? Es un ave que es característica de la zona de Valle del Lunarejo. Son aves que ellos ven en esa zona. Y, bueno, entonces decidimos denominarlo al equipo así. Y, bueno, hoy en día trabajan todos. Trabajan todos. Todos, todos, todos. El premio que ganaron significa 5.000 dólares. ¿Tienen claro en qué lo van a gastar? ¿Cómo lo van a decir? Y, bueno, además de lo que es, ¿no? El premio, en la cifra, ¿no? Yo creo que también nos proporciona una visibilidad de lo que es el trabajo de ellos, ¿no? Un mimo personal también, ¿no? Para mí, un reconocimiento a lo que es el labor docente, ¿no? Porque a veces capaz que queda como los docentes no están, ¿no? Ese trabajo que no importa dónde estemos, no importa el lugar, no importa el contexto donde nos encontremos, ¿no? Eso también es como un mensaje a todos los profes, ¿no? Que se animen, que muestren, que muestren el trabajo de los chiquilines. Y, bueno, la idea ahora es empezar a trabajar un poco más profundo lo que es el desarrollo de las actividades dentro del invernáculo. Y, bueno, vamos por ese camino. ¿Se vienen más investigaciones para adelante? ¿Pensás seguir trabajando como en esta línea de encontrar un tema y entrarle? Y, sí, la idea ahora es continuar con esto, ¿no? Porque el premio también lo que nos abrió son otras puertas, ¿no? Que la comunidad nos vea diferente, que la comunidad inmediata, la familia, ¿no? Nos vea diferente, les dé otro valor a lo que es el trabajo también del docente. Y la comunidad que no tan inmediata, ¿no? Porque, miren, bueno, ahora estoy acá, ¿no? La docente del Liceo de Massoyer. Bueno, que pongan otra mirada y que eso nos pueda ayudar a avanzar en lo que es la investigación. Y, bueno, en este viaje que también que vinimos, ¿no? Tuvimos una parada de niña, ¿no? Que, bueno, esto aportó también, siempre pensando en cómo aportar en el aprendizaje de los grises, ¿no? Que aportarles un aprendizaje significativo, universal, ¿no? Que ellos vean que pueden salir, que van, ¿no? Y yo soy el guía, yo soy la guía, ¿no? Yo soy la guía y, bueno, y ellos crecemos juntos, crecemos, aprendemos juntos. Yo aprendo mucho con ellos, aprendo un montón. Y, bueno, la idea es continuar con esto y, bueno, vamos a estar en comunicación con niña también, mandando materiales y viceversa. Y eso está bueno lo que se generó, ¿no? Y después queremos aprender a hacer el preparado ese para cuando tengamos flasas. Las bioinfusiones. Y para las plantas también, ¿no? Claro, claro. Jimena Píriz, docente del Liceo de Masellar, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amables. Gracias, digamos, expectantes de la próxima.